Radioinformativo Guamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses Un espacio para la fundación Lucha de Gigantes Con temas científicos y espirituales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a un programa más de Una luz en la oscuridad Y hoy la verdad es que estamos festejando Porque se recuperó una vida Vamos, en cuestión del trabajo intenso De amor, de sabiduría De cada ser que compartió la imagen Que apoyó con, por ejemplo, en la procuraduría En la investigación A cada persona que mandó una oración Para que Melisa estuviera bien y en su casa A todos ellos les damos las gracias por ayudarnos A que una misión se cumpliera el día de hoy Y fue rescatar con vida a una chica Que desgraciadamente se nos había perdido en el mundo Este, y que gracias a Dios pues fue rescatada Ya está en casita con sus familiares Como debe de ser Porque eso es lo que una chica O un chico adolescente Es donde debería de estar Pero Quiero invitar Y quiero agradecer el día de hoy A Mi amiga Marta Yadira Ramírez López Flores Flores, perdón Es que el último, ya sabes que siempre se nos van Sí Pero bueno Ella Nosotros ahorita venimos como representantes Este programa está dedicado a la fundación A los avances Ella es la secretaria de lucha de gigantes Trabajamos juntos Su esposo También Fabiola, su papá Hay muchos integrantes ya dentro de la fundación Y hoy vamos a dar alguna explicación Algún avance de cómo va trabajando la fundación Qué es lo que hace Vamos a dar alternativas de algunos centros de ayuda En cuestión psicológica, en cuestión espiritual Y en cuestión, este En cuestión social Entonces pongan atención para que tengan su lapicito Y anoten direcciones Anoten lugares Y bueno Marta, mil gracias por aceptar la invitación Gracias por la invitación Sandra Nuevamente contigo Compartiendo un poco De lo que Dios nos ha regalado Sí, así es Yo les quiero leer Este Un mensaje Que manda la familia De Melisa Que está hermoso, la verdad Porque Este Fue Hecho como amor Y se los manda Sus abuelitos De De Melisa Específicamente su abuelito Don Luis Cabrera Que no saben Lo que una familia Pasa Cuando Perdemos un Ser querido Se un hijo Un hermano Un padre Nosotros no hablamos con teoría Porque ni siquiera sabemos la teoría en parte ¿No? Ya los psicólogos Los pastores Los doctores La gente especialista Pues ya sabrá enfocar el tema ¿No? Nosotros lo Lo que compartimos aquí Es con la vivencia Porque Tanto Marta Como Cualquier Miembro de fundación Lucha de gigantes Como su servidora Ha vivido eso Pérdidas Pérdidas Crueles Inexplicables Violentas De seres humanos Muy queridos Dentro de nuestra familia De parte de Don Luis Cabrera Les dice a ustedes Buen día Quiero dar las gracias A Dios Y a ti Especialmente A la fundación De Guamant La lucha de gigantes Familiares Y amigos A la gente De la red virtual Sin el cual No hubiera sido posible La localización Y recuperación De mi nieta Melisa Desaparecida El día Viernes 19 El respaldo De una lluvia De mensajes Compartidos Con fotografía Y datos Logró Llevar a cabo Desde el comienzo La búsqueda Y fue notorio Y fortaleció El sentir A no trabajar Solo No se logra nada Si no se tiene Un equipo profesional Y capacitado Que logró Paniquear A los individuos Como lo aseguran ellos Y Animarlos A regresarla Dejándola A su suerte Por rumbos De Santana El respaldo Tuyo Aseguró El éxito Por eso Reitero Mi agradecimiento A todos Aquellos Que me acompañaron La recuperación De Melisa Ya está en casa Atentamente Su abuelito La verdad es que Mil gracias Don Luis Por confiar en nosotros Por Unirse También a la fundación Porque con todo Lo que vivió Este fin de semana Esas lágrimas Ese dolor Esa desesperación Esa impotencia Ese coraje Ya lo hace Ser parte De la fundación Y sé Y sabemos Nosotros los integrantes Tenemos las manos abiertas Para recibirlo A usted y a su familia Porque así es como Poco a poquito Se va haciendo El avance Haciendo el equipo Uniéndose más personas Y qué triste Que yo los invito A que no esperen A que les pase Para ser parte De fundación O sea Es importante Que se acerquen A saber Qué es fundación Lucha de gigantes Y ¿Por qué? Porque un día Lo pueden necesitar Tal vez no sea Directamente con ustedes Pero tal vez Un familiar Un amigo Un vecino Que pueda Tener este tipo De delitos Como es secuestro Homicidio Ahorita este caso Fue desaparición De una chica De 15 años Y que en realidad Cuando uno ya investiga En verdad Lo tenía una banda De trata de personas O sea Que agarran A las personas Las más frágiles Las más débiles Como son adolescentes Y niños Y hacen el negocio Con las vidas No importándoles Nada a su familia Nada a la vida De esa persona De ese chiquito O chiquito Y pues no se vale A ver Marta Tú tienes Aproximadamente Hace Cuatro años Cinco Hace cinco años Fíjense nada más Hace cinco años Ella perdió A su hermano Platícanos Todo el proceso Después de A ver Te ofrecieron ayuda A alguna institución Pública Te pusieron algún psicólogo Para pues por lo menos Mantener esa Pues la vida ¿No? Porque cuando se te pierde Alguien así Pues se te cae la vida ¿No? También a uno Como familiar ¿Qué tú recibiste De apoyo Vamos Tanto moral Como jurídico ¿Qué has vivido En tus experiencias Para poder Ayudar A que ese dolor Pase? Bueno mira La fecha terrible Fue el once de marzo Y anteriormente Yo estaba Estaba saliendo De un trance De Se puede decir De un duelo No superado Que fue la pérdida De mi padre Años atrás Entonces esto Se vino a combinar Pues con la muerte De mi hermano Y después Fueron momentos Dolorosos De trance Durante Antes Por lo que acabo De comentar Durante Desde el momento En el que nos avisan Del asalto Y salimos De trabajar Y todo el mundo Y todo el caos Durante El proceso En el que mi hermano Estuvo internado En el que llegamos Al hospital A Puebla En el que nos dan Los diagnósticos Como que Viene muy grave Si su paciente Viniera en una línea De tres Yo no meto Las manos Me refiero Al rango De actividad Del cerebro Los seres humanos Tenemos un rango De actividad En el cerebro En el que los neurólogos Neurocirujanos Lo catalogan Del cero Al diez Mi hermano Estaba sobre el cuatro Entonces Los neurocirujanos Se atrevieron A meter las manos A él Por tener una línea Arriba De la muerte cerebral Entonces Desafortunadamente El proceso Pues fue Pesado Largo Que obviamente Te desmoronas No solamente Físicamente Moralmente Anímicamente Y te encuentras Muerto en vida Porque eso es lo que pasa Te encuentras Muerto en vida Ante una situación así Si fue una muerte natural Como la fue la de mi padre Pues dices Bueno Ya esperaba Prácticamente El desenlace Pero en una situación así Pues nunca Nunca Estás preparado Para nada Y si Fueron trances Muy difíciles Porque durante Durante Todo el suceso Teníamos que esperar Liberación De ministerio Público Transplante De órganos Muchos Trámites Venir al municipio Hacer trámites Presentar actas De defunción Checar el panteón Checar las cosas Que pues obviamente Muerto en vida No sabes qué hacer Actúas Automáticamente Después de Pues seguí En tratamiento Médico Yo tenía un tratamiento Médico Seguí en el tratamiento Pero Pero fue muy pesado Porque pues No sé quién se recupera Tan rápido De una pérdida Así Entonces Recibí ayuda De amigos Como por ejemplo Ahorita mi esposo En ese entonces Me ayudó muchísimo Se acercó Me ayudó Y me acercó Mucho A la palabra De Dios Fueron de algunas De las cosas Y obviamente Puedo decirte Que también tomé Algo alternativo Fue un retiro espiritual Un retiro De la iglesia Donde yo pertenezco Y también tomé Algo que muchos decimos Y que cuando a mí Me hablaron De esta situación Yo dije ¿Cómo voy a ir ahí? Tomé una experiencia doble Estuve en unas juntas Y yo Cuando a mí me hablaron De esa situación Yo dije Bueno pues yo no soy alcohólica Yo no tengo por qué ir Y no es cierto Realmente Si Si tuviéramos El valor de aceptar Que necesitamos ayuda Mucha gente Tendríamos Diferente actitud Hacia la vida Si así es O sea Nosotros Como víctimas El aceptar Esa pérdida Ha sido muy difícil Yo creo que Nunca se recupera uno O sea El decir Te van a sanar Van a estar como antes Después de haber perdido Un hijo Un hermano Un padre Un esposo Una madre Jamás Pero Uno se va acostumbrando A la vida actual A cada segundo ¿No? Porque la vida sigue Si aceptas Lo que sucedió Cuando eres inteligente Cuando eres sabio Cuando tienes amor A un lado Amigos que te apapachan Que te proponen Como dice ella Experiencias espirituales A lo mejor No sé Si conoces algún psicólogo O un psiquiatra Pues te acerques Si conoces algún sacerdote Pues también Un pastor Donde quiera Está la mano amiga ¿No? Pero cuando no Cuando no sabes Que existen estos centros Cuando no sabes Que existe fundación Cuando no sabes Que hace procuraduría Que hay una unidad Especial contra el secuestro Que es WEX En Tlaxcala Cuando estás alejado De Dios Así es Pues si pierdes A tu familiar Y te pierdes Yo he visto madres Y eso lo he visto Con mis ojitos He visto madres Que parten sus hijos A lo mejor En un accidente Ni siquiera En secuestro O homicidio O sea Un accidente Natural de la vida Ajá Que chocaron Que no sé Imagínense Si algo natural Ellos no lo superan Dejan de comer Se deprimen Ya se vuelve una carga Para la familia También Ahora Enferma Todos El ver llorar A la madre O al padre Es terrible Es terrible La experiencia Se te parte el corazón Totalmente Hubo una experiencia Personal En la que Honestamente Una vez Ya enojada Le dije a mi mamá Pues si no es tu único hijo Habemos más Que te necesitamos Desafortunadamente A veces No sabemos Canalizar La situación Y sobre todo Que nos quedamos Inmiscuidos En el que Si no hubiera pasado esto Si no le hubiera pasado Que diferente sería mi vida Si estuviera Si pero hay que aceptarlo Duele Duele Y el dolor Dice Algo Escuche una frase Que dice Que el dolor es inevitable El sufrimiento es opcional Que prefieren Sufrir y flagelarse Toda la vida O aprender a vivir Con el dolor Si Ya cuando uno Analiza esos sentimientos Que nos hacen llorar Que nos hacen Tener esa ira De venganza Muchas veces Cuando no tenemos Una guía Del perdón O sea Se terminan vidas Se terminan familias Se terminan pueblos Se terminan naciones ¿No? O sea Y como empieza Pues hay un origen Hay siempre una maldad Que inicia toda la guerra Desgraciadamente así es ¿No? Por algo se empieza Así es Y tristemente En casos de Fundación Lucha de Gigantes Normalmente Se empieza con la muerte Porque es cuando empieza Trabajar Fundación Lucha de Gigantes Se empieza con el dolor De una madre De un padre Cuando se desaparece Un ser querido Entonces bueno Es muy triste El tema Pero pasa muy seguido Sobre todo en el estado De Puebla Y Tlaxcala Esos Nuestros estados Están unidos Son hermanos Como hay cosas buenas Entre comercios Que vamos De un estado A otro Como Hay cosas malas ¿No? También Hay tráfico De personas De un estado A otro Mucho Desafortunadamente Tlaxcala Es No sé si a nivel Nacional O a nivel mundial Es el número uno En la trata De personas O sea De aquí salen Muchísimas niñas Para todo el mundo Tlaxcala Se está Se está identificando Por eso Porque prácticamente No exportamos Un material Una silla Estamos exportando Vidas Exacto O sea Ya El salir a la calle A trabajar A estudiar A lo que tenga uno Que salir Vamos En cuestión positiva Como ser humano Vas caminando Con tu bebé O con tu niño Chiquito Y llega un carro Y te lo arranca ¿No? Te lo arrebata De los brazos Y se lo llevan lejos Y nunca lo vuelves a ver Tenemos casos Ahí está Toño Tiene 12 años Que su madre Tiene Ahora sí 12 años Esperándolo Y nunca regresó Después de ir A una secundaria Yo veo a la señora Y la verdad Se me parte el alma Ver que ella Cada segundo Todos los días Lo espera Tiene esa esperanza De que un día Regrese Bueno Se están perdiendo Chicas Porque Y chicos Ahora ya no nada más Son mujeres Claro Las mujeres son más Es más propensa Una chica Que un niño Porque Ahorita Hay Bandas organizadas Que han estado Descubriendo Procuraduría Que se llevan A chicas Entre 13 Y 18 Años Y es Trata De blancas O sea Las llevan A otros estados Incluso a Estados Unidos A prostituirlas A prostituirlas Las drogan Perdón Les quitan todo el medio Dinero Teléfono Las golpean Pasan una La verdad Muy mala Eh Experiencia Si logran Sobrevivir Pero si no Nunca más Las volvemos A ver Eh Hemos descubierto Redes Por internet Donde Son chicos Guapos Fíjense Nada más Qué triste Los medios De comunicación Nosotros estamos Agradecidísimos De poder compartir Cosas positivas Así es Pero ahí vienen Las cuestiones negativas Ustedes chequen Sus perfiles A quién tienen Como amigos Cuando uno Es adolescente Quiere muchos amigos Me imagino ¿No? Quiere ser popular Exacto Entonces acepta A cualquiera ¿No? Y no falta que uno Te hable bonito Porque A la semana Le están diciendo Que se vayan a dar Una vuelta A tomar el café Que se vayan A bailar Que voy por ti A la escuela Y están saliendo Con un absoluto Desconocido Sobre todo Adolescentes ¿No? Sí O sea Uno como mayor Bueno pues ya es Responsable de su vida Y con quién sale Y quién no Pero todos Nos pasa ¿Eh? También hay personas Desaparecidas Mujeres de 28 25 Que muchas veces Es el novio Fíjense que triste Que la persona Que está a un lado Te haga daño La persona que dice Que te ama Te hace daño En parte Bueno Suele pasar Las casos Que hemos tenido De chicas Y muy Varias ¿Eh? Se las lleva el novio Ahora Cuando realizamos La mente del novio Si es Real ese novio Pues Y ya nos metemos A su mente A su perfil Pues es un psicópata El novio Por ejemplo Hubo un caso De un chico Precisamente El novio Que En el Face Sacaba Que Le gustaba ver La sangre Que quería beberla Que quería Decapitar A una chica Que la veía Amarrada Desangrándose Como se le iba El alma Poco a poco Que escuchaba Voces Que se entregaba A Satán Fíjense nada más Mentes retorcidas Les decimos ¿No? O sea Y cuando ves La edad del muchacho Diecisiete años Quince años Trece años Dices Bendito Dios O sea Es un foco rojo Porque esos niños Viven Puede ser un vecino Puede ser el amigo De tu hijo O el novio De tu hija Entonces Ahí viene Que los medios De comunicación En parte Pues damos Esos tips Para que ustedes No suelten A los niños Y a los jóvenes Ni a nadie Porque aquí Hay que cuidarnos Todos de todos Vigilar Con quien hablamos Porque no No vemos Quien está atrás Checar los perfiles Que no sean falsos Mucha pornografía Si nosotros Llegan imágenes fuertes Imagínense lo que ven Nuestros hijos Lo mismo Marta Y peor Realmente O sea Ahora con las redes sociales El experto en computación Te hackea todo Y ha habido situaciones En las que Tuve una experiencia Con una amiga Que Que de pronto aparece Su perfil Y ves Y dices Ay Dios Ella no comparte esto Cuando empiezas a checar Y todo Ella misma te dice Sabes que Ya no lo abras Porque hasta te pueden hackear El tuyo Realmente Es necesario Que como padres Nos demos cuenta Que es lo que están viendo Nuestros hijos Los hijos Los niños Los adolescentes Se van a enojar Porque mamá o papá Se tengan que meter En sus redes sociales Pero más vale Que se enojen ahorita Y no que después Ya no puedas alcanzar A tu hijo Porque se desapareció Porque se perdió Porque algo le hicieron O peor aún Tengas que enterrarlo Si Que triste Que en una ignorancia En una mentira Que ve uno En el teléfono Que se parece muy inocente Ver a los chiquitos Todo el día Estar ahí Puede correr su vida Peligro Ya la citan en la esquina O ya tienen el descaro Los escuincles Porque ahora Muchas veces Ni son ellos Nada más Y hay bandas organizadas Que mandan a los jovencitos Les dan su lanilla ahí Les dan drogas Primero los envician Ya anotamos Los conocen en bares Aguas Discoteques Bares Antros Tables ¿No? Que va el chamaquito ¿No? Ya se siente macho Ya se siente grande ahí Y no falta La mente Le decimos nosotros ¿No? Son uno o dos Tipos grandes Con posibilidades Que ya Están en el sistema De Lo que es Los delitos Que ya son de sangre fría Y yo les digo Demonios Y Los envician Les dan drogas Les dan alcohol Les dan mujeres Les dan lo que quieren A los chiquillos ¿No? Y sabes que ahora Te la voy a cobrar Si los enganchan Y ya después Cuando Cuando sacan sus cuentas Pues Ya están enganchados Y muchas veces Ya no lo hacen Porque tengan que pagar Una deuda Sino porque Ya les gustó Ese ambiente Y es tan Decepcionante Y tan triste Ver que chavos Que tengan En lugar de que puedan Estar ambicionando Estudiar Tener Un futuro Diferente Y poder Trabajar O poder realizarse Como seres humanos Pues entran A la A la delincuencia Organizada Porque eso es lo que es Ya estamos En una situación Que la delincuencia Organizada Nos está alcanzando A todos Tristemente Está Antes lo veíamos En las películas Y nosotros decíamos Es fantasía Luego lo veíamos En México Sí En Juárez ¿No? Ciudad Juárez Las muertes de Juárez En el norte De la república Decías Pues está hasta allá ¿No? Aquí nunca va a llegar Luego lo veíamos Ya en las ciudades Capitales Puebla Tlaxcala Decíamos que Tlaxcala No Porque pues es un estado Demasiado pequeño Como que para que nos llegara Esa situación Efectivamente Y ahora Está a un lado Si no es la persona La persona de la cuadra Es la amiga Es la vecina Y a todos Y cada uno Nos ha pasado Si no Nos secuestran Nos matan Nos asaltan Nos roban Nos violan O sea Nos hacen Cada cosa O sea Y tristemente Dices Bueno ¿Cómo va a ser? ¿No? O sea Ya se ha perdido La seguridad La confianza Sí Vivimos A ver A qué horas Este Ya es un Ya es un gran logro Regresar con bien a casa O sea Antes era como que Te ibas Y que Dios te bendiga Y todo Tranquilo ¿No? Ahora ya llegaste Bendito sea Dios Exacto Fíjense qué triste Llegar a este punto Y cuando vemos Y analizamos ¿Quién fue el que hizo daño? Es lo que les digo No son los Zetas Bueno La mayoría de veces no O sea No No son las bandas Esas que Súper Evolucionadas No Es el chamaquito Que vio la película Es que realmente Este Están imitando Porque los grandes cárteles No se van a Ellos no van por una persona Ellos van por una familia Completa Entonces Es de entenderse Que están imitando Y que los chicos En lugar de seguir Con la vida inocente Que se podía llevar O con la vida tranquila Armónica Ya no se puede Y lastima Y gracias a eso La sociedad está como está Estamos perdiendo La credibilidad En todos Estamos perdiendo Nuestra estabilidad emocional Y vaya Por decirlo económico Estamos peor Entonces Creo que En una ocasión En un programa De pensamientos En voz alta Dijeron Una persona Dijo que Que las mujeres Somos las creadoras De los grandes Asesinos seriales Y si es verdad Desafortunadamente La mujer está cayendo En muchas equivocaciones Y no lo queremos Reconocer Exacto Siempre va a haber Un origen Cuando nosotros Analizamos esos perfiles De los muchachos Que tienen la mente Torcida Que solamente En su mente Está muerte Sangre Demonios No Son tanto culpables Porque Pues ellos apenas Están creciendo Están evolucionando Su maldad Pero también Está testificado Que no hay niño malo Si no vio algo malo No hay niño irrespetuoso Si no vio O fue Falta de respeto Dentro del lugar O sea No hay niño violador Bueno Joven violador Que no haya sido violado Vamos O sea Es No hay Gente mala Si no desde La infancia Ya se detectó Un trastorno mental Que la madre Por desatención Porque también Imagino que Lo ha de tener Esos trastornos Es lo que te digo Todo se hereda En la vida Así es Todo se hereda Lo bueno se hereda Y lo malo se hereda No falta El chico La chica Le decimos La oveja negra De la familia Pero Cuando es una familia estable Con bases Con amor Con fe Con respeto Así es No pasa de ser A lo mejor Que te contestó O que no se quiere parar O sea Cosas De casa Que no sobrepasan Más allá de De una falta de regla Ah Pero los que ya Hacen este tipo De cosas Ya llegó borracho El chamaquito De 13 y 15 años Ya su vocabulario Es como De De lo peor Vamos O sea Habla con groserías Y toda esa ofensa Si ya en la casa Mató un perro Mató un pájaro Ya golpeó al hermano Ya golpeó a la madre Porque muchas veces Las madres callan Se les ponen una sonada A los hijos Les quitan el dinero Son gente floja Que no terminan Ni la secundaria Porque no dio para más Esos jóvenes ¿Sí? Roban Entonces Y la mamá Calladita Ay mi niño Pobrecito ¿No? O sea Por eso hoy viene La conciencia Este programa Es para hacer conciencia Porque nosotros Lo vemos mucho Lo vivimos Estamos muy cerca De estos jóvenes Que es el futuro De México El futuro de Guamantra El futuro de Tlaxcala Y de Puebla Y sus mentes Son verdaderamente Atroces ¿No? Nosotros somos espirituales Pero espirituales Realistas O sea No esperamos a ver Al demonio Flameando ahí Con llamas Es el niño Que leo aquí Es el muchacho De 18 años Que dice todas Esas palabras ¿No? Que ya lo estoy viendo Y me callo Ya estoy viendo Que mi vecino Está pateando A un perro Y me callo Porque la gente Ve las acciones malas Y se da la cuenta Se mete a su casa Y dice Yo no quiero problema Y por esas actitudes No hemos logrado Nada Al contrario Ha subido La tasa de delitos De muerte De desapariciones ¿Cierto o no Marta? Pues sí Desafortunadamente Es real O sea Desde la casa Nos estamos dando cuenta Que tipo de seres humanos Tenemos Si mi hijo Asfixió a mi perra Y le dio placer Asfixiar a mi perra Entonces Es un foco rojo En el cual Tengo que actuar Y existen Lugares Personas indicadas Que nos pueden ayudar Yo hablé de AA Porque fue la estancia Que me ayudó más También puedo hablar De un psiquiatra Que también me ayudó muchísimo Entonces Muchas veces No necesitamos ser alcohólicos Para ir a un AA No necesitamos Estar locos Para un psiquiatra No necesitamos Estarnos muriendo Para ir a un doctor Necesitamos Razonar Y sobre todo Lo decimos mucho Recordar Que Dios Es el que debe Gobernar nuestra vida Para que entendamos Las cosas Así es Y ahorita Vamos a pasar un corte Y regresando Vamos a compartir La experiencia de Marta En AA Y A rasgos generales En que ayuda AA Y regresando Del corte Estamos con ustedes Gracias ¿Qué le va? Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47-265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta de andamios Dasta Visita 建os Mность En Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 247-47-208-93. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. 411-137-2697 Una nueva alternativa en Radio Virtual Radio Informativo Huamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy bien, ya regresamos porque está muy interesante el tema. Esto es para compartir porque queremos una vida más en paz, una vida más feliz. Yo creo que todos deseamos eso para nosotros, para nuestros hijos y es momento de hacer equipo. Yo les tengo, a ver, un informe, porque si no se me va, de mis compañeros de la WEX, mis amigos de la WEX, es la unidad especial contra el secuestro. Aclaran secuestro y homicidio, fíjense nada más, de la regidora de Calpulalpan. Esto pasó en el estado de Tlaxcala, desgraciadamente perdimos a esta mujer trabajadora, ella era regidora de Calpulalpan, y tardaron mucho ellos investigando porque la cosa está muy difícil, nadie quiere dar pistas, nadie quiere dar la cara. O sea, muy triste la situación que está pasando Tlaxcala. Pero gracias a Dios ya se dio con la banda, ya hay detenidos, ya ahorita están en el proceso de juzgado, y pues ahora sí que Dios los bendiga a la WEX, que los cuide, los acompañe, porque ellos a nosotros no. Bueno, en cuestión de secuestro, nos han ayudado mucho, es a la procuradora Alicia Fragoso, mis respetos, muchas gracias por tener esa unidad que apoya tanto, y por el apoyo a Melisa. Y cuando nosotros mismos en la procuraduría vemos los perfiles y vemos esas mentes, también en alguna forma, ya los testimonios lo habíamos escuchado, en parte porque nosotros vivimos una experiencia extraña, vamos, hermosa, porque Dios no las mandó, o sea, yo quiero que les platique primero Marta, qué vivió, quién la invitó, qué fue lo que pasó, porque hay muchas, ya les dije que hay alternativas, psicólogos, psiquiatras, pastores, sacerdotes, pero hay un lugar específico que se llama AA, que no se me vayan con la idea de que es puro alcohol, porque nosotros hemos visto sanación mental a personas con adicciones, llámese bulimia, anorexia, adictos al juego, adictos a drogas, adictos a muchas cosas, porque la vida es adictos hasta a todo, ¿no? Manías. Hasta tu pareja. Fíjate, celotipia, le dicen ellos, ¿no? El celo, ¿no? No estoy a gusto porque estoy nada más pensando, a ver, a qué vez mi marido se va con otra, ¿no? Y el marido ni en cuenta, ya saben. Entonces, encontré yo a los 30 años, y siendo yo atea, porque a mí no me gustaba congregar ni entendía yo el tema de Dios, y todo el mundo me invitaba, los católicos, los cristianos, los mormones, hermana, me tocaba la puerta, y bueno, yo andaba media confundida, porque unas me decían, ponte la falda larga, y otros me decían, vete para allá, y otros, vete para acá, y ahora sí, y esto es Dios, y luego otros decían, no, esto es Dios, y entonces yo dije, no, pues quién sabe. Y yo le dije un día a Dios, Dios mío, enséñame quién eres tú, muéstrame el camino, ¿no? Y encontré el camino a Dios, y no fue en una iglesia, las voy a platicar, y tampoco es un centro espiritual, porque aquí no enseñan doctrinas religiosas. Yo creo que ustedes saben, se pueden meter a internet e investigar qué es AA, qué es la comunidad de AA. Y ha cambiado mi vida a raíz de AA, precisamente, yo estuve cuatro años en el grupo, estudiando los 12 pasos, todos los días, todos los días íbamos experiencia tras experiencia, y encontré a mis hermanos, encontré una luz en la obscuridad, encontré gente que regala mucho amor, no nos da más, nos da amor, nos da sabiduría. Encontré la honestidad, la fe y el amor, en AA. Y hoy les va a platicar Marta, porque también lo vivió, ya vendrán compañeros a explicar, pero ella nos va a dar un antecedente del por qué decidió ir a una experiencia AA. ¿Quién te invitó, Marta? Mi esposo. ¿Te platicó, te dio esa opción? Él me dio una opción, porque en el proceso que yo vivía, de la muerte de mi hermano, pues eran unos meses muy feos, muy pesados, en los que me la pasaba llorando, en los que ella no aguantaba, en los que yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué el otro no? Siempre lamentándome. Cuando yo me reencontré con mi esposo, no éramos nada, obviamente, éramos amigos, muy buenos amigos, y él me dijo, es duro el proceso que pasaste, necesitas ir a una experiencia de Alcohólicos Anónimos. Y mi respuesta fue la misma de todos, podríamos decirlo, pero si yo no soy alcohólica, yo no necesito eso. Quedó, quedó en el proceso en el que a lo mejor algún día podamos llegar, y siempre que podía, y que ya estaba yo dentro de la palabra de Dios, me decía, necesitas una experiencia AA, y mi respuesta era la misma, no soy alcohólica. Yo siempre dije, soy bebedora social, y lo soy. Bebo en alguna ocasión, cuando se me antoja, puedo tomarme un tequila o demás. Pero eso no, no me embriago, no soy alcohólica, soy bebedora social, así lo dije. Entonces, pasó el tiempo, reencontré a Sandra, en momentos difíciles para su vida, porque realmente en esos momentos nos reencontramos. Y hubo un momento en el que ella y mi esposo me dijeron, oye, va a haber experiencia tal día, ¿por qué no vas? Y así de... Bueno, yo todavía, yo sabía que sí necesitaba una situación para desahogar y para superar muchas cosas, pero yo decía que no. Entonces dije, bueno, y es mucha la insistencia, ¿no? Y me puse a las manos de Dios y dije, Dios mío, si es tu decisión que yo vaya, tú pon las cosas para que yo vaya. Y vino en las juntas de preparación, a las cuales fui a cuatro, porque todavía, ya casi en la experiencia, yo también decía, no voy. En el momento en el que salí de la última junta, ya para la experiencia, yo dije, no voy. Siempre con la situación de, no lo necesito, ¿no? Ya cuando entramos a esa situación, a esos días, no de encierro, sino de inventario, porque así no los llaman, de inventario de mi vida, al momento de ir recordando, porque eso es lo que nos hacen recordar momentos de nuestra vida que nosotros, por traumáticos, porque no nos gustaron, los desechamos y lo mandamos a lo más profundo de nuestra mente que no lo queremos sacar. Entonces, esa serie de personas me hicieron recordar todos los traumas que yo tenía, todo lo que yo había vivido, el por qué no dejaba ir a mi papá, el por qué, el por qué actuaba como actuaba y lo que nos quitan al entrar a ese lugar, se llama orgullo. Es fuerte vivir esa experiencia y la recomiendo ampliamente, ampliamente la recomiendo porque si somos sabios, vamos a sacar lo que realmente tenemos y te va a hacer vivir y te va a hacer sacar todo ese odio, todo ese rencor que tienes hacia las personas. Sí, es muy difícil el aceptar tener un defecto, o sea, para empezar a reconocerlo, mucha gente vive sin reconocerlo, yo viví 30 años sin reconocer mis defectos porque de todo me justificaba, echaba la culpa siempre al de al lado, a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, siempre me hice la víctima y me costó así, al igual que Marta, aceptar una invitación a AA porque yo no soy alcohólica, no, o sea, no lo entiende uno, pero cuando vive una experiencia que solamente se te pide tres días, porque ahí empieza la gracia de Dios, o sea, a veces la gente va todos los días a las iglesias o va cada ocho días a las iglesias, pero pues nada más cumple la hora, y la vez entre semana y sus vidas son, ¿para qué les cuento? Entonces, dice Dios que son fariseos, hipócritas, dice. Así es, es que desafortunadamente, si tú te acercas a un sacerdote, son demasiadas las personas, demasiadas los feligreses que se acercan. Tras el trance de la muerte de mi hermano, yo traje a mi mamá con un sacerdote y yo vine con un sacerdote porque era mucha la situación triste, mental, en la que ella me estaba metiendo, pero pues en eso queda, en una plática de ánimo y nada más. Y si te acercas a un pastor, y no hablo mal de los pastores, a veces sucede lo mismo, porque son tantos los problemas con los que tienen que lidiar, que dicen, ¡ay Dios, uno más! Entonces, aquí no estoy hablando de que, ¡ay pues ellos resolvieron mi vida! Porque no es cierto, porque a mí me toca resolver mi vida, a mí me toca resolver lo que llevo cada día y aceptar lo que no quiero aceptar. Me toca hacer conciencia de lo que estoy viviendo y de lo que estoy haciendo mal y en qué estoy fallando. Sí, ahí la primera palabra que se escucha es honestidad. O sea, y no para la gente que le cuentes tu vida, ¿no? Honestidad contigo misma para aceptar tus defectos. ¿Para qué? Pues para corregirlos, ¿no? Y no todo es malo. También ahí te enseñan a observar tus virtudes. Eso es bonito, ¿no? Primero los defectos, que ellos manejan siete defectos de carácter, basándonos, vamos, en cuestiones de los pecados capitales que yo a pesar de que en parte entré en los talleres de autoayuda, yo saqué de este libro que ha sido primero obviamente la Biblia y después son mis libros. Miren, yo tengo estos desde los 30 años, pero yo sí aconsejo porque yo lo he analizado. Si yo hubiera yo llegado a los 15, mi vida hubiera cambiado, no hubiera hecho tanta estupidez. Perdónenme la palabra y perdónenme porque es en vivo, pero es la verdad. La gente se equivoca muchas veces por ignorancia, ¿sí? Y yo fui una de esas. Como yo no sabía quién era Dios, yo no sabía qué era una familia, en parte, porque mi familia es disfuncional, yo no tenía un papá porque el papá es parte muy importante de tus raíces. Totalmente. Yo vivía alejada de Dios y entonces pues obviamente todas las tentaciones banales te atraen, ¿no? Que Dios fue grande y me cuidó y no llegué al cementerio, ni a la cárcel, ni a un lugar de prostitución, o sea, lugares feos, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, Dios nos cuidó, ¿no? Pero no ha sido así. Amigos, he perdido en la carretera porque regresa del antroalcohólico o en estado de ebriedad y ya no lo tengo porque se mató. A mi amiga igual, lo mismito pasó, por infiel llegó su novio y la mató. Entonces, pues realmente hemos visto muchas cosas horribles que ellos, doble A, que ya vendrán mis compañeros, precisamente hoy hablé con ellos, precisamente son anónimos, todos somos anónimos, yo soy doble A, ella es doble A, y somos mujeres y hombres que tenemos nuestras vidas. Ahí está bien bonito porque te respetan el poder superior que cada quien concibe. Ahí no te dicen que te pongas falda o que te amarras la cabeza o que te hinques de una forma. Ahí, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias doctrinas, nuestra propia conexión con Dios, nos respetamos mucho, es bien padre cuando hablas con el mormón, con el católico, con el ateo, hay ateos, hay doctores, sí. En toda esta liderazgo, o sea, van a venir mis compañeros, espero en Dios, el siguiente mes ya estamos en pláticas para que vengan a explicar en sí qué ofrece doble A. Nosotros nada más le estamos dando un antecedente, ¿no? Que viva la experiencia, que acudan a centros. ¿En dónde están los centros de doble A? A ver tú, platíquenos, ¿dónde los ves tú? En la calle, por ejemplo, al grupo donde yo asistí se llama Liberación, está en Ríos Aguapan, el número exacto no me lo sé, pero es por el Bolivar Cuamanco. ¿Ahorita te lo doy? Para que vean. Hay otro en la calle Bravo, casi esquina con José Fortes de Domínguez. Hay otro en la calle Juárez, en la plazuela, casi llegando a la plazuela del Calvario. Nos podemos, o sea, alrededor hay muchos, muchos grupos doble A, que son de 24 horas, que son de tiempo, o simple y sencillamente también hay grupos como Vida o Nueva Vida, que también eso nos tratan. De hecho, yo conocí un muchacho que cuando yo le platiqué que fui a una experiencia doble A me dijo ¿Puedo ir? ¿Y por qué? Porque él tuvo el valor de decir me interné en un grupo porque soy adicto, pero quiero ir a sacar lo que tengo. Entonces, es bonito que un chico, no sé, de 18 años te esté diciendo eso, ¿por qué? Pues porque ve que ya cambiaste un poco, porque realmente, y digo un poco porque es día con día, es el solo por hoy el que tienes que vivir. Eso, es bien padre cuando te dicen, yo pensaba mucho, es que mañana voy a comprar una casa, mañana voy a dejar a mi esposo, o sea, cosas así, ¿no? Y decía, ay, mañana no sabemos si llega, hoy mueres dormida y tú no sabes, no es nadie para decir si vivirás o no vivirás, o viví en el pasado, ¿no? Y es que si hubiera, lo hubiera, ¿no? Y realmente ya cuando nosotros analizamos verdaderamente el pasado, pues no se puede cambiar, ya está escrito, vaya. Lo que sí podemos cambiar es el presente, el hoy, cada segundo podemos tomar la decisión de si hago algo malo, no lo hago, robo, no robo, mato, no mato, o sea, ¿sí me entienden? O sea, y no está en la gente, está en uno mismo. Yo les voy a recomendar este grupo porque es mi grupo, su grupo, entonces, y siempre va a ser toda la vida, yo cuando puedo ir a las experiencias voy y comparto también, a mí me da mucho gusto, es mi casa, son mis hermanos, yo la verdad estoy muy agradecido por tiempos y misiones, pues no puedo ir muy seguido, pero ellos lo saben que cada uno de ellos me han dejado una semilla, son excelentes seres humanos, saben mucho, leen mucho, de muchos diferentes puntos de vista, ayudan cada uno a su forma, a su estilo, pero cada uno da un granito de arena, ¿eh? Está aquí en Guamantla, ese es el que recomendamos, pero también busquen ustedes, métanse a sus dobles AS de sus municipios, oigan las experiencias, pregunten, ellos dan fichas informativas, si tú no eres el enfermo, pero ves a tu hermano bien malote, o ves a tu papá bien, o bueno, exacto, entonces ustedes pueden ser el hilo, el contacto, porque puede llegar y decir, mi papá toma mucho, o le pega a mi mamá, o mi hermano, he visto cosas raras, le hace cosas raras, esa es la prevención, entonces nosotros vemos los medios de cómo poder ayudar, ¿no? Aunque no sea directamente el enfermo o la enferma físico-mental, porque ahí van de las dos partes, enfermos físicos y enfermos mentales, porque ayuda mucho. Está en calle Ríos Aguapa, número 11, Colonia Unión y Progreso, sobre el Boulevard Cuamanco, ahí por donde están los juegos infantiles de los chiquitos del boulevard, se meten en esa calle, es Ríos Aguapa, y ahí van a ver Grupo Liberación, se llama el grupo Excelente, seres humanos, mis respetos para ellos y bendiciones, ellos nos han enseñado a cómo somos en realidad, nos han dado a opciones, alternativas, a mi guía, Erasmo, te mando un saludo, te quiero mucho, a Jorge, a todos y cada uno de ellos, en verdad, un abrazo fuerte, y yo les voy a dar, ahorita para ya, tenemos tiempo, Martita, para despedir el programa con un mensaje, les voy a dar los informes de aquí de la radio, porque estamos como fundación, estamos bien, ellos también tienen un programa, véanlo los jueves, sí, Pensamientos en Voz Alta, Pensamientos en Voz Alta, también los dos son parte de la fundación, los invitamos a verlo, es a las cuatro, a las tres, a las tres de la tarde, no se lo pierdan, político, social, cultural, religioso, ahorita vas a dar tú todos los antecedentes y Face, nos pueden contactar a esta empresa, a nuestra casa, es Guamantla, por Face, es guamantla.org, por Twitter, arroba guamantla, si ven algo extraño, un abuso, un delito, tómenle foto y mándenlo a este número, dos cuarenta y uno, uno treinta y siete, veintiséis, noventa y siete, es WAPS, y es la radio, se llama Fotodenuncia, nos pueden ver en Cablecom, por Canal 9, por YouTube, buscar, ponen guamantla.tv, y por Spreaker, nos pueden escuchar, y, yo le mando un saludo y un abrazo a una amiguita que tengo en el Face, que nos sigue mucho, que tiene una linda sonrisa, se llama Jim Pérez, ella está muy contenta porque tiene una chiquita hermosa que cumplió años este fin de semana, se llama Angie Mupe, ya se me quedó el nombre, Angie, y, pues, les mando un abrazo y un beso a las dos, lindas mujeres, fíjense, a mi amigo Benjamín Ruiz, a muchos, es que tengo hartos, hartos amigos en el Face, cada uno los quiero mucho, a la licenciada Alicia Carmona, específicamente, ya lleva nuestros casos de fundación, y es un excelente persona, es muy inteligente, es muy sabia, apoya mucho, nos echa muchas porras, la verdad, estamos muy agradecidos con el subprocurador, el maestro Víctor, que nos haya puesto a ella como guía, y, pues, a todos les mando besos y abrazos, y, a ver, platícame Marta, ¿recomiendas esa experiencia entonces? Sí, sí, sí la recomiendo ampliamente, porque, porque te va a ayudar, te va a ayudar a, a conocerte realmente, muchas veces no nos conocemos, y decimos que, yo no hago nada malo, pero, ¿quién sabe? nuestro inconsciente, ahí, pueden, puedes, si tú te, si pones de tu parte, vas a llegar a tu subconsciente, vas a llegar al inconsciente, que es el que a veces te domina más que tu consciente, que es el que predomina en tu vida, y te hace hacer cosas de las cuales dices, ay, yo jamás hubiera sido capaz en mis cinco sentidos, entonces, les recomiendo mucho, y ya para casi terminar, también pude liberarme, en un lugar muy hermoso, también, aparte de la experiencia doble A, llamado Woutla de Jiménez, es un lugar, hermoso, lo visité, y, pude liberar otras cosas, también, porque, les repito, la experiencia, es solamente un paso, para poder liberarte de algunas cosas, y ya después te toca a ti, salir adelante, si quieres seguir dentro del grupo, yo no seguí los doce pasos, no por decir que no los necesitaba, sino porque, mi horario laboral es muy loco, como puedo trabajar cinco días, y trabajar un mes, no, tal vez, es exagero, pero entonces, yo recomiendo, que si tienen el tiempo, se den el tiempo de, de acudir a grupo doble A, o de buscar a personas, que las pueden ayudar, en este caso, lucha de gigantes, apoya, nuestro apoyo, no es económico, o no es que nosotros, vamos a atrapar a los delincuentes, son canalizaciones, las cuales, a ti te pueden ayudar, como víctima, y también, ofrecemos a veces, el apoyo, moral, el apoyo emocional, en el que, a lo mejor, sobre una junta de testimonios, sobre una situación, platicándole tu testimonio, y que es lo que te ha ayudado, pueden salir adelante, y pues, gracias Sandra, por la invitación, y espero que, no sea la última vez, no, al contrario, me da mucho gusto, trabajar con mi amiga Marta, ya tenemos tiempo, conociéndonos, hemos compartido, muchas experiencias, bien padres, como doble A, yo fui con ella, cuando fue su experiencia, nos las pasamos bien padre, nos hemos ido, Aguautla, es que hemos ido a muchos lados, y eso es lo bonito, ¿no? El compartir cosas positivas, porque, yo veo el crecimiento, de, pues, es que de todos, ahí abarcan nuestros hijos, porque todos se comparten, nuestros padres, su paz, o sea, hemos visto la evolución, ¿no? Sabemos que somos imperfectos, sabemos que es una gran lucha, ¿no? El, el seguir en esta vida, ¿no? Pero, hay que tener fe, y esperanza, y amor, y, y vas a ver que va a llegar la felicidad, por lo menos la paz, ¿no? Así es, y sabemos que, que este tipo de relación entre personas como Sandra y yo, a veces es inconcebible para la sociedad, pero, para Dios no hay nada imposible, entonces, creo lo, que lo que se prevalece en una relación como la que llevamos la señora Sandra y yo, es, es el amor, no solamente personal, sino el amor a seres que nos necesitan, porque somos parte de su vida. Sí, qué bonito, ¿no? Eso es bonito, y, y ese amor nos lo ha enseñado Dios, a través de, pues, muchos dolores, o sea, dolores, la verdad, nos ha dolido la vida en parte, sí, también nos ha, este, enseñado de una forma un poquito difícil, pero, lo estamos entendiendo gracias a Dios, y estamos compartiendo su mensaje, porque este mensaje, no es de nuestras bocas, ¿no? Es, de Dios, la verdad es que ella, él nos anima mucho a, a compartir estos tips, a compartir estos lugares, como doble A, el lenguaje del corazón, doble A tiene mucha literatura muy bonita, que, que es muy barata, y muchas veces hasta nosotros mismos los regalamos cuando no hay modo, entonces, es importante que se acerquen a sus doble A's, ya el psicólogo, licenciado Ramón Briones, ya aceptó la invitación, va a estar muy pronto también aquí con nosotros, mi amigo Roberto, su esposa, María Elena, ellos también van a estar aquí, compartiendo, qué es doble A, y en qué ayuda, y, pues, yo les mando, compren la columna, ya va a salir mañana a la venta, mi columna, que es, no me acuerdo, pero, es que está, yo me inspiro siempre, le pido a Dios inspiración, ¿no? Y todo lo que escribo, espero les ayude a ustedes, y, que Dios me los bendiga, los cuide, y nos vemos la próxima semana, en una luz en la oscuridad, hasta pronto. Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13, a través de la frecuencia digital de guamantla.org, línea telefónica, 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual, En Avícola Arellanos, tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región, peso exacto, tamaño, sabor y color, vive una experiencia única sirviendo en tu mesa, a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional, porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Guamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos, mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del mercado municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo, llámanos al 472-6006, Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Esta feta, servicio de mensajería y paquetería. En Restaurán Bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar.